No vine a competir, vine a compartir estos carnavales del corazón. ¡Jeje! Un canto de amor para mi gente carnavalera, con la auténtica princesa de los amantes, jimedita, 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 ojo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¿Qué sientes tú? Haciendo yo, en el aire se siente amor. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¿Qué sientes tú? Haciendo yo, en el aire se siente amor. Tú me amaré, yo te amaré, a mi lado serás feliz. ¿Cómo dice? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¿Qué sientes tú? Haciendo yo, en el aire se siente amor. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¿Qué sientes tú? Haciendo yo, en el aire se siente amor. Tú me amaré, yo te amaré, a mi lado serás feliz. Tú para mí, yo para ti, tú para mí, yo para ti, para toda la vida chiquita bonita, jimedita, 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 nuestra princesa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¿Qué sientes tú? Haciendo yo, en el aire se siente amor. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¿Qué sientes tú? Haciendo yo, en el aire se siente amor. Tú me amaré, yo te amaré, a mi lado serás feliz. Tú me amaré, yo te amaré, a tu lado serás feliz. Tú me amaré, yo te amaré, a mi lado serás feliz. Tú me amaré, yo te amaré, a tu lado serás feliz. ¿Y dónde está mi gente? Ya escuchará, Cheira, Cheira, Cheira. Siempre, con los más cantabaleros, los genios del ritmo. ¡Ahí, ahí! Mentiroso, vanidoso, tú no tienes corazón. Mentiroso, vanidoso, tú vienes sin convoación. Tú me engañas, no me sientes, eres rollo en el amor. Tú me engañas, no me sientes, eres rollo en el amor. ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó! Mentiroso, vanidoso, tú no tienes corazón. Mentiroso, vanidoso, tú vienes sin convoación. Tú me engañas, no me sientes, eres rollo en el amor. Tú me engañas, no me sientes, eres rollo en el amor. ¡Qué bonito! ¡Vamos a la plaza de Huamanga! ¡Oye, buscatillo de Canarias! ¡Van a bailar, van a gozar! ¡Así, así! ¡Esa queda! ¡Oye, Fox Roy! Saltando, saltando, saltando sin parar. ¡Gimedita! ¡Gimedita!